En el Instituto Departamental de Bellas Artes se está realizando una exposición, la cual se llama No Más Pixeles. Se ha realizado en la ciudad de Cali para visibilizar un poco lo que es la producción de un taller local que se llama Taller La Linterna. Este taller trabaja con tipos móviles y con unas técnicas de impresión muy antiguas en la ciudad y es de los pocos que quedan a nivel nacional. La idea y la intención de llevar estos espacios a la academia es mostrar un poco todo el proceso que se realiza aquí para imprimir carteles de diferentes tipos. La Linterna tiene más de 50 años funcionando y es un lugar de referencia de memoria histórica local. Todos los vallecaucanos están totalmente invitados.